¿Qué es la propietaria de las viviendas? Bajo nuestro punto de vista y el punto de vista del INACUA, que es quien ha iniciado esa denuncia, ese proceso, pues lógicamente quien debe de pagar o debe de hacerse cargo. Y son ellos los que tienen que regularizar la situación con sus inquilinos. Son ellos, es la empresa pública del suelo. Ahora es verdad que ahora mismo se está cometiendo el cambio de batería de contadores y tal, y hasta que se regularice, pues bueno, imagino que ellos estarán haciendo contratos, estarán haciendo lo que tengan que hacer con sus inquilinos. INACUA simplemente se ha limitado a que hay una deuda de agua y que hay que cobrarla, lógicamente. Todo el mundo tiene que pagar lo que consume. Y ahora mismo en esa situación estamos. ¿Con esa cantidad de asesoría de un asistente con INACUA o la calidad que al parecerá de la empresa? Pero ayudaría. Ayudaría lógicamente. Claro, es que es así. Nosotros vendemos agua. Pero Joaquín, permíteme. Sí, sí, sí. Vamos a ver, esto es, volvemos a lo mismo. ¿Las viviendas de quién son? De la Junta de Andalucía. Lo que no puede ser es que cada vez que llegue uno a la Junta de Andalucía, os diga una cosa, y no sean serios, no sean responsables. Las viviendas son de la Junta de Andalucía, las tiene alquiladas. ¿No? Y tienen una deuda con este ayuntamiento en materia de agua. Pues lógico que se quiera cobrar, ¿no? El agua. Tenga que pagar el agua. Y si no lo paga su inquilino, pues mire usted. Tendrá que pagarlo usted. Y nos vamos a denunciar a ellos y a quien se ponga por delante porque tenemos que cumplir con nuestra obligación. Lo que pasa es que aquí todo el mundo echa balones fuera. Cuando le toca. Somos muy justos, muy legalistas con los demás. Pero cuando me toca a mí, ya no hace falta ser tan legalista, ni tan coherente, ni tan... Que la Junta de Andalucía asuma su responsabilidad. Si tienen una deuda de agua, pues claro, así quedan pérdidas. Claro que no se paga, no se cobra. Y en este caso la Junta de Andalucía, pues claro que lo vamos a denunciar. Pero hasta el tribunal de la Haya, si es preciso. Porque tienen que cumplir con sus obligaciones. Y con su responsabilidad. Como los demás estamos aquí, pero además para dar la cara. O sea, es que somos los demás los que damos la cara. Y estos que están todos escondidos, que no vienen nada más que a cuatro actos, en cuatro florituras. Pues mire usted, pues que... Cumplar con su trabajo. La nómina la tienen a final de mes. Todos. Que tienen esa suerte. Y hay muchas criaturas que aquí no tienen ni posibilidad, ni perspectiva, de tener una nómina. Pues que quien la tenga, pues que se la gane, ¿no? Que se gane en el jornal uno y otro. En la Junta de Andalucía, en la Diputación, en el Ayuntamiento y donde sea. Pero es que cumplir con las obligaciones y con la responsabilidad. Y luego no quejarse, decir, no, que me denuncia la... ¿Qué nos denunciáis? Pues claro que te denunciamos, muchachos. Muchachas. Si es que esto es como es. Si es que esto no tiene más vueltas de hoja. Es que es darle vueltas y cuando las cosas se quieren marear, pues que hasta los blancos te dicen, no, 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 si es negro, no, 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 es blanco, no, es que es blanco. Pues no le dais más vueltas. Y las cosas son como son. Y lo que tienen es que pagar el agua porque si no, pues la empresa será deficitaria. Luego saldrán, pues, los mismos suyos diciendo que es que la empresa, que es que no sé cuánto. ¿Esto qué es? Que somos parte y no somos cuando nos interesa. Somos de Madrid, cuando nos interesa somos de Barcelona y cuando no somos de la selección y si no... No, hombre. Cada uno lleva la camiseta que lleva. Eso es lo que tenemos que saber. La camiseta que llevamos puestos cada cual. ¿Y quién nos pone la camiseta? Que es a lo que nos debemos. Pues claro, desde que llevan sin pagar. Ahora, y no, venimos reclamándola hace mucho tiempo. Pero ahora, como antes, pues mire usted lo que dice el UDE. ¿A ustedes qué les han dicho? Yo, pues... ¿Qué les han dicho a ustedes? Que hay que ver el ayuntamiento quemado que quiere que cobrarnos el agua a la Junta de Andalucía. Básicamente, ¿qué está diciendo la Junta de Andalucía? En este caso, en un área, pues, además, es de Izquierda Unida. Este área, esa consejería es de Izquierda Unida. ¿Qué pretenden decir? ¿Qué es que la pedimos ahora? No, no, lo seguimos pidiendo desde siempre. Pero a ellos también están respondiendo lo mismo. Lo mismo que estamos pidiendo lo del arreglo del ayuntamiento. De la casa consistorial. Y no hay manera de que respondan. Ya es que nos sentimos humillados. Nos sentimos vilipendiados. Es que da igual. Y no dan la cara. Y luego se dice, hay que haber quemado los derechos del ayuntamiento que nos quieren cobrar el agua a la Junta de Andalucía. Pues, claro, como a todo el mundo. Cualquier hijo de vecino, como todo el mundo, paga su agua y su luz. Pues la Junta de Andalucía, si no lo pagan los inclinos, a los que él les cobra, y a los que se los tiene arrendados los pisos, pues tendrá que pagarlos ella, ¿no? Subsidariamente, ¿no? La Junta de Andalucía o quien corresponda. O nosotros dejamos de percibirlo porque como es la Junta de Andalucía. Pero, ¿en qué país estamos? ¿Qué es lo que se piensa? Debes decir, no, no, es que ahora lo piden porque somos de Izquierda Unida y no es lo suyo. Es que no, que no, que no. Se lo hemos pedido a los anteriores, se los pedimos a los actuales y se los seguiremos pidiendo a todo el mundo. Y si podemos ejercer medidas legales, medidas jurídicas, acciones jurídicas, a emprenderlas, pues lo vamos a hacer. Porque es que si no, es que nosotros, el déficit lo pagamos nosotros. Lo que no cobremos, lo pagan el resto de los linarenses. Es como nos enteramos de esto.